¿Hay alguna frontera que nunca vayamos a cruzar? ¿Existen lugares que jamás se puedan alcanzar por mucho que nos esforcemos? Pues sí, los hay. Incluso con tecnología de ciencia ficción, estamos atrapados en una burbuja limitada del universo y en la materia finita de su interior. ¿Cuánto del universo está disponible para nosotros y hasta dónde podemos llegar? Al mirar el cielo nocturno, quizás pensemos que siempre estará ahí. Las estrellas nacen y mueren en un ciclo que parece interminable. Pero no. Tomemos la Vía Láctea. Con un diámetro de hasta 200.000 años luz, contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. ¿Cuántas estrellas nacen aquí cada año? ¿Miles? ¿Millones? La respuesta es unas tres. Tres estrellas nuevas al año. El 95% de todas las estrellas que existirán jamás en el universo ya han nacido y estamos en el vagón de cola de la era de la formación de estrellas. Estamos en el principio del fin del universo que conocemos, ya que la formación de estrellas nuevas seguirá ralentizándose. Pero hay más. Resulta que el universo se está separando de nosotros. La Vía Láctea no está sola. Junto con la galaxia Andrómeda y otras 50 galaxias enanas más, forma el Grupo Local, una región del espacio de unos 10 millones de años luz de diámetro, nuestro vecindario galáctico. Cientos de grupos de galaxias como el nuestro forman el supercúmulo Laniaquea, que solo es uno de entre una miríada de supercúmulos. En total, hay unos 2 billones de galaxias que forman el universo observable actual. Desgraciadamente, aunque pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, cerca del 94% de las galaxias que podemos ver será siempre inalcanzable. Dejemos que la cifra nos cale. El simple hecho de que haya un límite y que quede tanto universo al que los humanos nunca podrán llegar es un tanto espeluznante. ¿Por qué todas esas galaxias están fuera de alcance? Bien, en primer lugar, es por el porqué de que haya galaxias. Por el Big Bang. En pocas palabras y simplificándolo mucho, unos 10 a la potencia de menos 36 segundos después del Big Bang, el joven universo era una burbuja de energía muy pequeña. Sin embargo, no era completamente uniforme. La densidad de algunas partes era una pizquita mayor que la de otras, lo que tuvo enormes consecuencias. En un proceso denominado inflación cósmica, el universo observable se expandió rápidamente, desde el tamaño de una canica a billones de kilómetros en una billonesima de segundo. Algo tan rápido que todas esas diminutas diferencias de densidad se alargaron, de distancias subatómicas a galácticas. Y por eso, todo el universo es un conjunto de regiones más o menos densas, burbujas de universo llenas de un poco más de materia que el espacio a su alrededor. Tras concluir esa inflación breve pero poderosa, la gravedad comenzó a intentar juntar todo de nuevo. Dentro de las burbujas más densas ganó la gravedad y, con el tiempo, se convirtieron en grupos de galaxias, como en el que vivimos hoy. El grupo local es nuestra burbuja del universo. Pero a mayor escala, fuera de las burbujas más densas, la expansión del espacio jamás terminó. Esto significa que nuestro grupo local está rodeado de mucha materia, pero ninguna de esas estructuras y galaxias está ligada gravitacionalmente a nosotros. Cuanto más se expande el universo, mayor es la distancia que nos separa de las demás burbujas gravitacionales. Y es aún peor, ya que la expansión del universo se está acelerando. Como no se sabe por qué, nos hemos inventado el concepto de energía oscura que hay que imaginarse como un efecto invisible que acelera la expansión del universo. Estos conceptos se merecen su propio video, en el que explicarlos detalladamente. Por ahora, contentémonos con saber que el universo se expande cada vez más rápido, lo que significa que a nuestro alrededor hay un horizonte cosmológico. Todo lo que está más allá del mismo viaja respecto a nosotros más deprisa que la velocidad de la luz. Por ello, todo lo que pasa del horizonte está irremediablemente fuera de nuestro alcance y jamás podremos volver a interactuar. En cierto modo, se parece al horizonte de eventos de un agujero negro, pero a nuestro alrededor. El 94% de las galaxias que podemos ver hoy ya lo han pasado y las hemos perdido para siempre. Un momento, si no podemos interactuar con ellas, ¿cómo es que aún podemos verlas? La forma de ver las cosas es mediante la luz y, aunque su velocidad sea la forma más rápida de viajar por el universo, necesita tiempo para ir de un punto a otro. Cada segundo nos llega luz de billones de galaxias que ya han pasado el horizonte porque se encontraban mucho más cerca de nosotros cuando esa luz se emitió. Vemos su pasado remoto y su ubicación remota. Por eso, el universo observable es mucho mayor que el universo con el que podemos interactuar realmente. En cierto modo, el universo nos ofrece un gran espectáculo en el que muestra lo que siempre estará fuera de nuestro alcance. No tenemos ni idea del aspecto de esas galaxias hoy en día y jamás lo sabremos, pero podemos seguir observándolas durante todo el tiempo que su luz llegue a nuestros telescopios. Esto significa que el universo observable ahora aún parece estar creciendo ya que cada vez nos llega más luz de galaxias súper distantes emitida miles de millones de años atrás. Por ahora, un día todas las burbujas del universo que estén fuera del grupo local pasarán el horizonte cosmológico. Cuando lo hagan, su luz dejará de llegarnos y, desde nuestra perspectiva, se desvanecerán en la oscuridad. Cada segundo de nuestra vida, 60.000 estrellas cruzan el horizonte. Desde que comenzó este video, han quedado fuera de nuestro alcance para siempre unos 22 millones. Bien, entonces, si el 94% del universo observable está fuera del horizonte cósmico y se ha ido para siempre, nos sigue quedando el 6% técnicamente al alcance, lo que supone un montón de materia. Todas las burbujas de galaxia que están a menos de 18.000 millones de años luz siguen alejándose, pero tan lento como para poder alcanzarlas físicamente, aunque cada segundo disminuyen las oportunidades. Todo lo que está a más de unos 5 millones de años luz se aleja, pero los grupos de galaxias que están más cerca son los más lentos. Por eso, hay una ventana temporal para saltar a grupos de galaxias. Sin embargo, el desafío es extremo incluso para las civilizaciones de tipo 3. Aunque fuera la velocidad de la luz un viaje al grupo Maffei, la burbuja de galaxias más cerca del grupo local llevaría 11 millones de años. Si algún tipo de civilización súper avanzada y súper motivada afrontar este desafío, su esfera de influencia posible podría llegar a cientos o miles de galaxias. Aunque a medida que pase el tiempo y el universo crezca, se separarán para siempre. Es bastante seguro asumir que los humanos no harán este viaje, al menos no con las tecnologías que hoy parecen muy remotas. Para nosotros, el grupo local es la mayor estructura en la que seguramente participaremos nunca. Simplemente viajar entre estrellas ya sería un logro de proporciones épicas. Colonizar nuestro patio cósmico sería un éxito increíble. Eso significa el 0.00000000001% del universo observable. A medida que la energía oscura nos separe del resto del universo, el grupo local estará cada vez más unido. En unos miles de millones de años, todas sus galaxias, grandes y pequeñas, se unirán para formar una galaxia elíptica gigante que ya ha sido bautizada con el poco original nombre de Lactómeda. Este proceso incluso podría provocar que choquen enormes nubes de gas y que se vuelvan a formar estrellas una temporada. Una nueva luz que será fabulosamente recibida porque, en algún momento, las galaxias fuera de Lactómeda estarán tan lejos que serán demasiado débiles para detectarlas. Cuando esto suceda, no recibiremos nunca información alguna de fuera del grupo local. El universo se retirará de la vista. Los seres que nazcan en un futuro lejano en Lactómeda creerán que el universo solo se compone de su propia galaxia. Cuando se fijen en el espacio lejano, solo verán vacío y oscuridad. No observarán la radiación cósmica de fondo ni podrán descubrir el Big Bang. No tendrán forma de conocer lo que sabemos ahora. La naturaleza del universo que se expande, cuándo empezó y cómo terminará. Podrían pensar que el universo es estático y eterno. Lactómeda será una isla en la oscuridad que se volverá cada vez más oscura. Aún así, con sus billones de estrellas, el grupo local es lo bastante grande como para entretenernos un rato. Después de todo, aún no hemos averiguado cómo abandonar el sistema solar y nos quedan miles de millones de años, por lo menos, para explorar nuestra galaxia. Además, tenemos la increíble suerte de vivir en el momento perfecto para ver tanto el futuro como el pasado más remoto. Basta con mirar el cielo nocturno. Aunque esté aislado, el grupo local es nuestro hogar, un sitio espectacular sin lugar a dudas. Este video ha sido patrocinado por usted. Si quiere ayudarnos directamente para que hagamos más, puede comprar algo bonito en nuestra tienda o convertirse en patrocinador y unirse al ejército de pájaros. Aunque no debe sentirse obligado, solo con ver, comentar o compartir nuestros videos ya nos ayuda un montón. Pero si desea apoyarnos directamente, muchísimas gracias. Así seguirán siendo gratis para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!